El Ministerio de Cultura y Deporte a través de la Dirección de Formación Artística anuncia la inscripción para el ciclo escolar 2023 en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla. En los primeros tres años en la escuela, los estudiantes aprenderán lo básico en las diferentes especialidades de artes plásticas y en el cuarto año eligen la especialización en grabado, pintura, fotografía, ilustración, cerámica, escultura y diseño gráfico. La jornada diaria es de lunes a viernes de 13 a 18 horas. La inscripción es gratuita. Materiales y equipo corren por cuenta del alumno. Si usted desea más información puede comunicarse al 2253 4872 o bien al correo escuelarafaelrodríguezpadilla arroba mcd.gov.gt. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan. Gracias. 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 Gracias.